Doña Malena comenzó a elaborar hojuelas desde los 14 años de edad. Su negocio data de varias generaciones atrás, el cual se ha convertido en toda una tradición familiar en esta temporada de fiestas. Ya de mucho tiempo atrás, mi mamá empezó con mi abuelita, con mi hermana, la más grande, la mayor. Ellas empezaron. Agua de sal, huevos, harina, manteca, más el toque de la abuela, son los ingredientes que conforman la creación de las hojuelas de Doña Malena. El manjar favorito de la época navideña, aún en tiempos de pandemia. Y ya me quedé con mi mamá trabajando en la hojuela. Por cierto, allá en la esquina eran, ahí nacimos nosotros. Somos cinco mujeres que hacemos las hojuelas. Sin embargo, el alza en los precios de dichos insumos ha provocado que en este 2021 se llegue a encarecer el centenar de hojuelas que tradicionalmente los tuxtlecos adquieren. Inclusive antes del mes de diciembre. Nosotros el año pasado pensábamos que la pandemia nos iba a afectar. No fue así. Se vendió mucho. El regular, 100, 200 hojuelas. 300 hojuelas. Y si corro con suerte hasta mil. Cuando hacen fiesta, que cierran hasta la calle. Ve a veces que hacen fiesta navideña. Si hablamos de azúcar y canela para la elaboración de la miel, los costos aumentan. Precisamente estábamos checando que si dábamos aparte la miel y aparte la caja, pero ya la gente está acostumbrada a que se le da la miel, entonces se va a dar otro precio. Se daría 4.50 este año si Dios quiere, primeramente Dios, si no nos sigan subiendo. Solo el gas, ¿cuánto? Y el gas se va casi todo un día. Doña Malena confía en que los precios de sus productos no asustará a su cartera de clientes. Por el contrario, tiene la esperanza de que cada vez más gente se decida a realizar sus dulces encargos. Con imágenes de Efraín Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.